Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí Nuevo video de deformaciones de coches Y estamos aquí probando un nuevo helicóptero Si, es un helicóptero Y bueno, pues me he chocado y he dicho ¿Qué es esto? Voy a empezar a grabar aquí Tal cual y veis lo que me ha Ocurrido y este es el helicóptero Real, la cosa es, no se como funciona Realmente, a ver esto es Vale, va hacia arriba, tal cual Y ahora, moverse hacia atrás Hacia adelante, pero es que No se porque se mueve solo hacia adelante Y se mata Y aquí es donde se mata y aquí es donde se queda clavado O sea, pilotarlo va a ser muy pero que muy difícil Vamos a intentar Que funcione, ¿no? Pero lo voy a ver Muy difícil, vaya que voy, voy a intentar A ver, esto funciona tal que así Y otra vez igual, pero mira, ¿veis? O sea, no se porque parece que Es unas mantas, no se porque las alas Parecen mantas y cubren Todo el helicóptero y a tomar por saco Creo que hay gente y todo incluso en el helicóptero ¿Qué es esto, tío? ¿Hay gente dentro? ¿Gente cuadrada? Lo que vamos a hacer, ya que de militares va la cosa Vamos a intentar Estampar este BTR Contra el helicóptero Y vamos a ver en cámara lenta Que tal queda Ya sabéis de que El BTR va súper, súper duro Tiene un blindaje muy duro Y se carga pues casi cualquier coche Es muy difícil deformar este coche A no ser de que Tengas gravedad solar Y lo atraiga todo Deformado Pero bueno, igualmente Lo vamos a deformar De frente al helicóptero Para el que no sepa que helicóptero es Es un Black Hawk Creo que se llama exactamente Y bueno, pues el helicóptero va a ser derrumbado A ver si Está ahí, vale Está recto No sé si tendremos que pasar por aquí Vale, voy a tener cuidado Voy a meterme por aquí Y ahora Vamos, 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 vamos Ojito chicos Que me acabo de meter Dentro de la cabina del helicóptero Tal cual, chaval Madre mía Y el helicóptero sigue tal cual O sea, le da igual todo Que funciona Yo hasta incluso creo que funcionaría tal cual Así Vamos a probarlo A ver Vamos a, vamos a subir ¿Cómo se sube? Es que, ahí está Vamos Sube, 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 sube Vamos con cuidado Madre mía chaval Que funcione y todo incluso A ver Hay que movernos Ahora Ahora, perfecto Vamos Vamos Vamos, vuela, vuela No Vuela Vamos Madre mía chaval Es que este helicóptero es difícil de funcionar Y otra vez Las alas locas Yo creo que funciona muchísimo mejor este helicóptero O sea, va de lujo Va moviéndose izquierda, derecha Hacia delante, hacia atrás Así que Vamos a intentar darle caña, eh A ver Esto es marcha atrás Vamos a ir hacia delante Ahí estamos Tercera marcha Y empezamos a subir Lentitos Y Cuarta marcha Allá vamos Ahí estamos Y empieza a subir poco a poco Creo que nos podemos Levantar Tal cual Ahí está Mira, ¿veis? O sea, podemos mover el helicóptero A nuestro antojo Como queramos Y nos podemos mover Con cuidado Por supuesto Que no queremos matarnos Y creo que Si lo quiero hacia aquí ¿Veis? Esto es más fácil Esto es Más tranquilo Podemos mover con tranquilidad Este helicóptero es Mucho más fácil moverlo Chicos, chicas Aterrizaje de emergencia Ahí está Yo creo que hasta incluso es más duro Que el militar, eh No lo sé Vamos a spawnearlo de nuevo Vamos a hacer de que acelere así Poco a poco Y vamos a sacar un Vamos a sacar un avión También aquí Aquí lo tenemos El avión de GTA Madre mía, chaval A ver Vamos a hacer de que despegue el helicóptero Ahí lo tenemos Y vamos a empezar a acelerar Que esto no sé cómo se acelera ¿Qué botón era, tío? Ok, perfecto Vamos allá Vamos allá Vamos allá Tenemos que tener cuidado Vale Esto va Tal que así Hay que levantar el vuelo Antes de chocarnos A ver si podemos Vamos, 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 vamos Levanta el vuelo Si no, mala idea Mala idea de spawnearlo aquí Madre mía, chaval Mira ¿Sabes qué te digo? Aquí se va a quedar el avión Porque estoy intentando despegarlo Durante 500 horas Y no No despega Así que Voy a sacar un monster Y me voy a cargar Al helicóptero Con un mega monster Allá vamos ¿Y dónde está el monster? ¿Dónde está el monster? ¿Es esto el monster? ¿En serio? Bueno, pues Allá vamos Allá vamos Allá vamos No No, hombre, no No Un palito Un palito hace romper un monster Bueno, esto no son un monster Son cuatro ruedas Muy bien, chicos Tengo curiosidad ¿Qué pasaría si cojo el helicóptero Y me deslizo levemente Hacia lo que estáis viendo allí Con cuidado Con cuidado Con cuidado Vamos a ir con cuidado Para no matarnos Ahí está Vamos, vamos, vamos Tenemos que ir hacia adelante No hacia atrás Hacia adelante Que nos matamos Con cuidado Uff Menos mal que he levantado el morro antes, tío Vale, a ver Tenemos que irnos hacia allí Con cuidado A ver qué pasa Si nos chocamos Contra ese pedazo De martillo Lo primero de todo es Ir bien Con cuidado Y allá vamos, chicos Dios ¿Qué me ha dado? Me ha dado, chaval Me ha dado Mire cómo me ha dejado el helicóptero, chaval Increíble Vamos a probarlo Y quiero verlo En cámara lenta Allá vamos Allá vamos Allá vamos Allá vamos Allá vamos Ojo porque estoy Súper en megacámara lenta Y estoy perfectamente Mira, me va a meter una Pero es que me va a mandar A tomar por saco Una de dos Me quedo enganchado En el martillo Y me empieza a dar vueltas No aguanto más Tengo que darle Vamos 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 Primero Los primeros detalles Ahí está Ahí está Ahí está Ahí lo vemos Cómo se deforma Madre mía Se va a cargar todo Se lo va a cargar todo ¿Qué me dices? Tiempo real Tiempo real Vamos a verlo Que se queda enganchado Dios Me ha lanzado hacia arriba Hacia arriba Y ya no funciona ¿No? El helicóptero Por supuesto que no funciona Madre mía chaval Ojo que allá vamos Dios Nos ha matado Helicóptero y martillo No es una buena combinación No es una buena combinación Recordar chicos Muy bien chicos Por último Me apetecería probar Este cubo Que me he descargado nuevo De este vehículo Y si es un vehículo Este cubo es un vehículo Y al parecer Se deforma De una forma brutal Este cubo Ultra 4K Me gustaría verlo Super deformado Así que me voy a chocar Con él En línea recta Y vamos a ver Que tal queda Muy bien chicos Vamos allá Creo que veo el cubo Desde aquí ya lo veo Así que me voy a enfilar Estoy aquí justo y recto Creo que es este de aquí No lo veo Ahora no lo veo O sea Lo he visto y lo he dejado de ver Ahora lo veo Vale perfecto Allá vamos eh chicos Allá vamos Allá vamos Allá vamos Allá vamos Dos opciones Una de dos La primera es Se deforma el coche Y no se deforma el cubo O se deforma el cubo Y no se deforma el coche Vamos a ver A lo mejor se deforman Las dos cosas a la vez Que será lo más probable También Así que Vamos allá Coche versus cubo Coche contra cubo Y creo que Está ganando el coche Aunque Se están deformando Las dos partes ¿Sabes? Mirar como envuelve El cubo al coche Tiempo real Por favor Tiempo real ¿Qué es esto? Madre mía Se acaba de formar O sea Acaba de hacer Un A ver Voy a Voy a spawnear de nuevo Este coche Voy a dirigirme hacia allí Porque estoy viendo el cubo Que se ha quedado Con la misma forma del coche ¿Sabes? Tal cual O sea Mirar La misma forma del coche Allá voy de nuevo Dios Es muy Este cubo es muy ¿Sabes? O sea Se deforma muy bien Es como plastilina Cuando se choca con un coche Bueno Un poco más duro Que la plastilina Obviamente ¿No? Porque la plastilina Entonces sería Más 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 blandito Mirar que pasada Tío El cubo Como mola chaval Se va deformando De una forma brutal Me encanta Tío Tenemos que probar Tirar el cubo Por unas escaleras A ver que tal quedan Madre mía Ha sido un video Bastante cortito Pero bueno Igualmente ha sido divertido Ya sabéis de que Estos videos Pues cuestan muchísimo Hacerlos Y me Requieren horas Para hacer Unas deformaciones Que O sea Que se encanten Tengo unos Tengo unos mods Preparados Y exclusivos Para enseñarlo en un directo Así que posiblemente Más adelante Pues lo enseñaré Así que bueno chicos Lo dicho Nada más que deciros Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Y si así ya sabéis Podéis apoyar este video Con un gran like Y si queréis más De formaciones de coches Reventar el botón de like Así que nada más Lo dicho Like paulito Suscribiros Y nos vemos en el siguiente video Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!